Buenos días, ya hemos dormido aquí dentro de esta propiedad, con el permiso del dueño claro, muy a gusto la verdad, sin ruidos de coches aunque pasara aquí la carretera por delante y sin humedad ni nada, perfecto. Porque los coches por la noche duermen, por eso no nos han escuchado. La verdad que hemos dormido muy bien, pensábamos que nos iban a molestar los ratones porque como está eso lleno de madera, parece que hay un montón de ratones, pero no, muy bien, muy tranquilos y a coste cero, qué más se puede pedir. Hoy tenemos 77 kilómetros para llegar al destino que nos hemos marcado el objetivo, o sea que creo que hoy es el día que más vamos a pedalear desde que hemos empezado a vivir en ruta, así que vamos a intentarlo. Para no hacer bien el amor hay que venir al sur. ¡Ven amantes! 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 Hay como un pueblecito a las orillas del lago en el que la gente tiene sus barquitas y demás. Está precioso, la verdad. Biberones. Si tenéis una barca, venimos para aquí, hacernos caso. Estamos pasando por este pueblo de Italia que está todo lleno de lazos rojos y en todas las casas, en todos los sitios. Una pregunta, ¿qué significa la estación? Yo he visto todo en medio. Palio, palio. Palio, giochi fra ángoles de caballero. Un juego. Y solo en esta ciudad? Y solo en esta ciudad. Sí, entonces son seis riones, siete o ocho riones. ¿Liones? Sí. Entonces, en este lado aquí hay el castillo. Sí. Aquí, entonces el riones y el castillo. En el otro lado, el fondo, el riones y la estación, porque una vez hubo la estación del trenino. Tantos, 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 tantos años atrás. Pasaba el trenino para ir a Santiago. Sí. Sí. Es muy bonito, todo sumado, también para los niños, los jóvenes. Cuando piove, cuando piove, la tienda es impermeable. Sí, 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 sí. No problemo. ¿El club? Sí, sí. No problemo. Bueno, pues grazie mille. Tanto po' viaggio. Grazie. Tanto po' viaggio. ¿Qué es lo que hace en el juego, eh? Si el castillo está aquí. O sea, que resulta que había una estación de tren hace años y aquí montan como un juego que lo engalonan todo con colores rojos y negros para... bueno, pues para... a modo de recordatorio, ¿no? Como un homenaje, porque era el único medio de transporte. No, no, por el... creo que es el juego de... O de nuestras comidas preferidas en Italia. Bueno, en Italia hay cualquier lado. Pizza. No, bocaccia. Bocaccia. Bueno, después de 77 kilómetros de bici, por fin y a la fin, todo el día pesadeando, llegamos a Pechana. Y vosotros diréis, ¿y por qué queréis ir a Pechana? ¿Por qué? Pues el tema es que nos espera Giuseppe, un amiguito de estos que hacemos por White Shower y que nos va a dejar dormir en su jardín o algo así, hemos entendido, porque también el italiano lo llevamos así, así. Bueno, pues en principio ya hemos llegado. ¿Es aquí? Hola. 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 Ciao. How are you? Fine, fine. Hola, los mosquitos, ¿no? Ah, welcome to the kingdom of mosquitos. Ciao, Oscar. Oscar. A Blanca. Ciao, Blanca. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much. Buenos días, señor y señora. Buenos días, señores. Buenos días, señores. Estamos en una casa enorme. Increíble. Ahora os lo enseñaré. O sea, realmente muy enorme. O sea, ya solo el parking... Bueno, ya solo donde han dormido las bicis es increíble. Y aquí están las bicis. ¡Bien! Vamos a sacarlas que creo que quieren meter aquí el coche y os enseñamos un poquito más. Bueno, bueno, mirad la casa en la que hemos dormido hoy. ¡Espetacular! 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 ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! A ver, esta es la casa de Giuseppe, que es la persona que hemos conocido esta noche y que nos ha explicado un poco sobre su vida y a quien trabaja y tal. Pero nosotros hemos dormido ahí, en ese césped que nos ha salido a Gloria con nuestra tienda. Y sí que es verdad que Giuseppe hemos compartido cena con él. Nos invitó a unas pizzas. Unas pizzas muy buenas, riquísimas. O un vino blanco, que eso es mano exacta. Un café italiano. Un café industrial. Parabéns. ¡Viva! Oskar, es un placer encontrarme lo que nos gustaría. ¡Nos agradezco! Y le agradezco tantos auguros por la vuestra vida. ¡Si! ¡Que será fantástica! ¡Chao, Flávia! ¡Blanca! ¡Bueno, Andrea! ¡Con placer! ¡A ver si! ¡Buena confundación! Precio mucho más. Y, bueno, pues aquí tenemos a las dos campeonas. Todo el día hoy Hay camiones, camiones y más camiones, estamos de los camiones, hasta la camionilla, estamos de camiones ¡Por Dios! ¡Iro hecha por ahí! ¡Asqueroso! ¡Venga! ¡Ya! ¡Hombre! ¡Los camiones! De los creadores de camino sin camino, llega el otro camino Hay que pasar por aquí con la bici. ¿Estás preparado? Sí, como si caiga la bici, la hemos liada pero bien ¡Ojo! ¡Dios mío! ¡Vamos! Pues bien, ¿eh? No te pasas, ¿verdad cariño? ¡Oh, qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Gracias hombre! Aquí tenemos al ganador número uno ¡Gracias! ¿Cuál es el premio? Pues una noche en un hotel de cinco estrellas De cinco estrellas Aunque sea de uno ya está bien Y encima hay una pareja que te está esperando para darte una sorpresa también ¡Esto no! ¡Esto es verdad! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias por todo eso! Camino loco es el camino loco Camino loco ¿Dónde vamos a parar con este camino loco? ¡Vamos a meter por aquí! ¡Opa! ¡Uf! ¡Todo bien! Estamos llegando a la casa de Cecilia y Joel Una pareja de uruguayos Uruguayos Que están viviendo aquí en Italia Que no llevan unos años pero La verdad es que parecen una pareja magnífica Por aquí a la izquierda Seis, seis, seis Hola Hola ¿Están bien? ¡Sí! Bien